Septiembre es el mes contra la explotación sexual. Los derechos de más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo se ven vulnerados por esta problemática. Por esto UNICEF lanza una estrategia digital para así promover la protección de la niñez frente a la explotación sexual comercial. Usted encontrará en unicef.org.co barra inclinada Yo Protejo contenidos sobre las consecuencias físicas y psicológicas de esta forma de violencia. Recomendaciones sobre cómo prevenir la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. Las responsabilidades de los prestadores de servicios turísticos, al igual que de viajeros y turistas. En esta plataforma usted aprenderá a proteger a las niñas, niños y adolescentes de este tipo de explotación en cuatro pasos. Primero, eliminar las excusas que hacen que la explotación sexual de la niñez aún sea invisible para muchos. O sea, lograr que este sea un acto social intolerable y que no se justifique de ningún modo. Segundo, no pagar por sexo. Quien paga por sexo financia la explotación sexual. Tercero, ser turistas responsables. En Colombia existe una legislación que protege la niñez de la explotación sexual. Castigando con años de cárcel a quien ofrece o acepta pagar por sexo con una persona menor de 18 años. Por eso se invita a los y las turistas a que se unan a esta iniciativa y a proteger la niñez de la explotación sexual. Cuarto, elegir prestadores de servicios turísticos con políticas claras frente a la explotación sexual. Unicef invita a todos los colombianos a que se informen sobre la temática y si conocen algún caso, a que denuncien en la red social Twitter con el hashtag Yo protejo la niñez. Feliz noche para todos.